Vamos a conocer la herramienta de arcos, como podrás ver aquí hay varias herramientas. Vamos a conocer esta de aquí, el que es de dos puntos, crear un arco a partir de dos puntos determinados. Entonces, para eso voy a simular una falda media campana, porque esta herramienta me permite hacer mis falditas, media campana, campana y todo lo que sea circular, hasta gorritos, todo lo que tu imaginación te pueda decir. Ok, te voy a enseñar cómo aplicar la herramienta. Entonces, vamos a simular aquí un cuadrado, como si fuera mi hoja, mi papel. Voy a hacer clic y me voy a las coordenadas y voy a poner como si tuviera 100 centímetros por un lado. Ya, y 100 centímetros por el otro. Ok, le doy Enter. Y ahí está el cuadrado, dado que es 100, aquí está. Obviamente se mueve porque todavía no le he dado clic, clic para que se quede allí. Muy bien, entonces ya tengo mi cuadrado. Simulemos que es un papel, ya. Simulemos para que lo entiendas, pues simulemos que es un papel de molde. Ok, ya. Y que tú has hecho un trazo, ahí tenemos un trazo. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, para mi falda media campana, ya, yo necesito una medida de cintura, ¿no? Tengo la medida de cintura de 82 centímetros. Puede variar esa medida, obviamente, ¿no? Puedes poner incluso la medida de tu cintura. Ya, entonces para yo saber a partir de dónde voy a comenzar a realizar mi falda, yo tengo que dividirlo entre pi. Pero pi es 3.14, eso ya lo hemos visto en otro video anterior. Ya, en este caso si yo lo divido me sale que es 26. Ya, ¿qué significa este número de 26? Y significa que desde el vértice, de uno de los vértices, puede ser de aquí o de acá, no hay ningún problema. Desde el vértice voy a correr para un lado 26 centímetros y correr para el otro 26 centímetros. De ubicación, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de dos formas para que lo entiendas, ¿ya? Entonces, la primera forma más fácil. Voy a ir a coordenadas, hago clic. Ya, me ubico muy cerca al vértice y hago snap. Acuérdate, snap, ahí está. Muy bien, salió la X. Y me va a salir el cuadro donde yo voy a poner el perímetro, ¿no? En este caso yo quiero 26 centímetros. Inmediatamente al poner 26 se va a marcar un check acá y yo voy a mover el mouse y solito se va a poner acá el puntito. Muy bien, entonces, pero todavía está así. Yo tengo que hacer clic para confirmar que el puntito se quede allí. Ok, clic, se quedó allí. Voy a hacer lo mismo otra vez pero en la otra línea. Entonces, me acerco mucho al vértice ahí en la misma línea y le hago snap. Ok. Y de igual manera ya está el 26 pero no está el check. Así que le pongo check. Muevo y solito sale. ¿Qué tengo que hacer? Darle clic para que se quede el puntito. Ok. Ya tengo, ya tengo acá ubicado los 26 centímetros que me resultó al hacer la división, ¿no? 26 por un lado y 26 por el otro. Ok. Ya está. Ahora sí voy a aplicar mi herramienta. Cojo acá, bueno, un lado u otro. Muy bien. Hago clic. Ya. Y lo que voy a hacer ahorita simplemente, no, no, no cojo esto. Simplemente me ubico y hago snap. ¿En dónde? En el puntito. Snap. Clic. Y me voy al otro puntito y hago snap. Clic. Y mira cómo sale. Pero si yo lo muevo, miras, mira ahí está, se va dando forma. No, obviamente, yo todavía no le doy clic, porque si le doy clic se va a quedar ahí. No, todavía se mueve. ¿Por qué? Porque no te olvides que estos 26 solamente es la ubicación del puntito, la ubicación. A partir de allí recién vas a hacer la falda. Entonces, ¿qué significa? Que esta curva debe tener una medida. ¿Y cuál es la medida? Ah, como es falda media, campana, o sea, la mitad de un todo. Entonces, si mi cintura es 82, es que es mi todo. ¿Cuánto sería la mitad? 41, ¿verdad? Entonces, ¿yo cuánto debo de tener aquí en esta curva? Dado que es la mitad. 41. Ah, entonces yo puedo verificar en la barra de notificación, en la parte inferior, aquí. ¿No? Seleccione el punto de la... Ahí. Perímetro. Mira, a ver. Perímetro. Se va a ir moviendo conforme yo mueva la curva. Mira. Mira aquí. Ahí está. Y allí me dice 41.31. Mira allí. Si yo lo sigo moviendo, se va a extender. Entonces, como está bien, 41.31, que es lo aproximado que yo quiero, le hago clic. Ya está. Le hago clic y ahora sí se quedó. ¿Ves? Se reafirmó. Ya está. Ahora, por supuesto, no te olvides que esto de acá es solamente para la ubicación. Ya. Ahora, la falda, aquí está. Ya está mi cintura. ¿No? Ya. Acá está mi cintura. Entonces, la falda puede quedar así, ¿no? De una forma media cuadrada, acá en puntas por los costados. Ok. Pero supongamos que yo le quiero dar forma, otra vez forma redondita, ¿no? Ok. Entonces, lo hacemos de nuevo, pero lo voy a hacer de la otra manera, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo quiero mi largo de falda. Yo ya tengo 26 acá. Yo quiero mi largo de falda que sea, no sé, a ver. 40. Mi largo de falda 40. ¿No? Vamos a poner. O 50, ya. A ver, 50. Yo quiero que sea 50, que no es lo más prudencial. Cada lado quiero que sea 50. ¿Desde dónde? ¿Desde el vértice? No. Desde el puntito, ¿no? Desde acá. Desde acá, donde yo ya puse, ¿no? Donde va a comenzar mi falda. 50 para abajo. Y desde aquí, 50 para abajo. Ok. Entonces, cuando yo coja la herramienta, aquí. Lo voy a hacer esta vez directo, no con coordenadas, porque puedo hacerlo por coordenadas, pero no. Cojo la herramienta. Ok. Entonces, yo me ubico cerca al vértice, de nuevo, como hace un momento. Snap. ¿Sí? Y me salen aquí las coordenadas. Aquí yo le voy a poner, ya no le voy a poner 26, pues. Yo quiero, quiero que esto sea 50, pero ya tengo 26. Entonces, ¿cuánto le pongo? 76. Lo sumo, pues. Porque le voy a quitar luego los 26, ¿no? 76. Eso es lo que le tengo que poner. Y mira, al mover mi mouse, se va a ubicar ahí. Claro, pero no hay puntito, no hay, pues. Porque no estoy utilizando esa herramienta de coordenadas, ¿no? Estoy haciéndolo directo. Ahí está. Muy bien. Y hago clic. Y me voy al otro, al otro. A la otra línea y hago snap. Snap. Como ya está marcado el 76, lo marco. Y mira, se ubica. Y como ya se ubicó, hago clic. Y mira, salió. Claro, acá no tengo ningún problema, ¿sí o no? Yo tenía el problema en la cintura, que la medida de cintura tiene que ser exacta, pues. Pero en la parte de abajo, no. Acá solo surge otro problemita, nada más. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué se puede modificar? Mira, solamente aquí yo voy a ir viendo la curva, ¿no? La curva, más o menos, que yo más o menos considero que quiero. Ahí más o menos. Muy bien, y le hago clic y ahí se queda. Anticlick para salir de la herramienta. Ahí está. Esta es mi falda. La cintura cumple. El largo de 50 cumple, ¿no? Porque hasta acá era 26 y hasta acá sería lo demás, ¿no? No, los 50. Por eso yo le doy 76. Ok. Porque siempre es desde el vértice. Ya. Aclarado eso, entonces. Ok, ya tengo. ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Bueno, me voy a mi ángulo. Es como mi escuadra. Y hago un clic aquí en la línea. Ya. No me importa la distancia ahorita porque no estoy trabajando con la herramienta ángulo exactamente. Solamente lo estoy usando referencia. Y lo único que quiero es esto, mira. Ahí me acerco y le hago un snap. Ahí está. ¿Bien? ¿Ven? Ya. Lo que yo quiero es que esta curva no se pase de la línea. No debe pasarse para que no me salga puntas, ¿no? Cachitos, como se dice, ¿ya? Y de la misma manera puedo comprobarlo en el otro lado. Ahí está. Hago de nuevo snap y verifico que no se pase. No se pasa. ¿Ya? Si se pasa, lo modificas nada más. No te olvides que tienes manipulación y modificar, ¿no? Ok. Nos va. Regresamos. Ahí está. Entonces ya tengo mi faldita. Bueno. ¿Qué sigue? Voy a extraer la pieza. Pongo extraer en producción. Y solamente hago un clic. Ya se seleccionó todo de rojito. Un anticlic. Y me alejo mi mouse a un costadito y hago anticlic otra vez. Y salió la pieza. Claro, pero se mueve, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Confirmar con un clic. Clic. Ya está. Salió la faldita. Ahí está, ¿ves? Esta era la faldita. Y claro, si quieres desdoblar para saber. Ahí está. Me voy a uno de los lados. Y lo desdoblo, ¿no? En el lado, esta parte más roja, profunda, más pronunciado debe estar en el lado donde quiero desdoblar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y no te olvides que todo. Si acá tenías 41, acá también tienes 41, entonces todo eres 42. Ahí está tú. Ahí está, pues, la falda, ¿no? Media campana. Muy bien. Eso sería todo para aplicar la herramienta. Te he mostrado de las dos maneras. Puedes hacerlo con puntitos y coordenadas. O puedes hacerlo directamente. De manera como tú consideres. Más fácil. Pues, acá se puede variar muchas cosas. ¿Ok? Pues, acá se puede variar muchas cosas. Pues, acá se puede variar muchas cosas. ¿Ok? Pues, acá se puede variar muchas cosas. Pues, acá se puede variar muchas cosas.